Los heridos son Jonathan Hernández de 24 años, residente en Las Taranas de Villarribas y Luis Joel Monegro de 22, residente en el sector Pueblo Nuevo de la sección Yaiba mientras la agresora Luis Samuel Mora Chala de 22 años, residente en el municipio de Castillo De acuerdo al informe policial, ambos jóvenes resultaron heridos con un arma blanca por motivos hasta el momento no esclarecidos Yo el domingo en la tarde conocí a Mano Medio, pero no conocíamos y quedé en la noche de buscarlo para dar una vuelta para compartir con él y eso fue en Las Taranas, de ahí bajamos a Castillo estábamos en Edrín ahí, ya a la hora de ahí no estaba lloviendo mucho salí tres veces, acercamos todo el país él andaba con otro amiguito, entonces se puso malo se fue al parque, se sentó en un banco y se durmió ahí los muchachos de duerme le sacaron la carretera los carreterian prácticamente, el hermano mío va y me dice que le habían robado la carretera y todos los papeles que caigaban encima y le dije bueno, pero está bien, eso nada más quedó hasta ahí, vámonos entonces, el hermano mío va y cruza para el parque yo me quedo sacando el motor, entonces luego yo cruzo al otro lado cuando cruzo para el parque yo dije que le tope a un muchacho cuando crucé entonces rompió a ofenderme, que yo no le había pedido excusa diciéndome lo que le he dicho y jodió, jodió, jodió tanto que lo exijamos que yo tuve que tirarle un puñetazo entonces el muchacho salió corriendo, me buscó una botella me dio en la cabeza, que era ciego ahí entonces me, cuando recuperé la, la, lo pude verlo y él venía pensando a mí, corriendo, que está el agresor fue apresado y sometido a la acción de la justicia mientras que los heridos se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís ENTN, Robinson Polanco